¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo el ritmo rima clase mi chaval Te lo parten los ojos rojos De los borros que caen Sotónico Fumo de black domino K47 Pero también le pego a crítica al bilbo Transatujá en canto Y eso es lo que vivo La calle es mi familia Y eso es lo que digo yo Oye chicas Estoy fumándola hidropónica Y me sabes rica, rica Últeme pica Que me miras tanto O a lo mejor Ni me miras Pero es este Harry Y hace que me crea que todos me están mirando Me estoy volando con ojitos de cabrón Inyectados en sangre por la culpa del trujón Que había en ese cajón, ni su chacho, no No me compares exteriores de puebluchos Con la esencia Green Poison Chavales que compensan el vagón con Colocón Y pim pam pum Bajo el barrio pero sobra la elegancia y la cuna Ahora todos van de skin, toman bocata la tuna Anda y pírate de aquí Y yo, los fumados del pack Y que me da el marroqui Y tú dile a la chat y que se pase por aquí o qué En el parque no hay corkes, hay risas y chocolate El corazón me lazo, velocidad Usain Baja los humos machote que esto no es el asasín Esto es amor al green Este rencor suavizado por marihuana De las buenas, por las malas Tú no quieras conocerme nena Que aquí sabemos quienes tenemos la crema Y se lo hacen bárbaro Tú bajas con un palo porque eres un niño malo Vete con tu novia fea para las islas barbadas Que ya se ven mi carita que voy todo fumado y me pesan hasta los párpados No te lo digo yo cari Y te lo dicen mis ojeras pal palo Marihuana hierba Santa la babilón en mi garganta Santa rama que me atrapa ya entre caladas La rujero de esta xi Rujen la yaya De puta De puta De puta De puta De puta Dios nerné el dicho Dijones De jari De puto Jari Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.